Pa' que recordar aquellos errores, pa' que hablar de amor, si tienes rencores Voy a luchar, por lo que vivimos, o estar junto a ti, es algo prohibido, ¿no? Acepta que también tú me fallaste, que con mi corazón tú sí jugaste Acepta que tú y yo somos iguales, que si estás con él, tú con él, también fuiste infiel Que si estás con él, tú con él, también fuiste infiel En el Hotel Tristeza bailo con soledad, aunque llegue diciembre no veo la navidad En esta competencia ganó la vanidad, demuestra que cartera llegó y mando a ganar Aunque yo quiera estar contigo, debo apartarte del camino Era mi mujer, o pensé que lo era, me cayó el sombrero y no era ni ujera Aunque yo quiera estar contigo, debo apartarte del camino Ella me montó en su bicicleta, me cambió de rumbo por la carretera Pero todo cambió, como cenizas se volaron con el viento Acepta que también tú me fallaste, que con mi corazón tú sí jugaste Acepta que tú y yo somos iguales, que si estás con él, tú con él, también fuiste infiel Que si estás con él, tú con él, también fuiste infiel Yo la pasé fatal, cuando me fui contigo, tú me trataste mal y no te di motivo Tú me dejaste a mí, el corazón partido, fue por hacerle caso a tus amigas sin marido Y yo sé que tú no eres feliz, porque cuando tú peleas con él te acuerdas de mí Tú te acordarás de mí, siempre te acordarás de mí Y recordar aquellos errores, pa' qué hablar de amor Si tienes rencores, voy a luchar por lo que vivimos O estar junto a ti, es algo prohibido, no Al mirándose, me digan, háblame de él Háblame de él, huiste infiel, háblame claro Mi flow es único, como el de Rubén Blay Háblame de él, huiste infiel, háblame de él Háblame de él